Señores, esto aviso o no, la verdad es que el poder pone a mucha gente loco. Y por eso, que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Que usted tiene que ver lo que una gente de estos políticos que nosotros nos gastamos, lo que dicen cuando están en la oposición y lo que dicen y hacen después que están en el gobierno. Ahora este hombre cada vez que habla crea una indignación y un repudio en la población porque hay cosas que no se pueden plantear, señores, porque no somos todos idiotas ni todos enajenados mental. Y Tobiso no dice que después que los combustibles bajaron un peso y dos pesos. Que dice que como consecuencia de esa baja de un peso y dos pesos, la canasta familiar ha comenzado a bajar y los precios. Entonces, yo me pregunto, Hito, pero ¿cómo tú vas a salir con eso a esta altura de juego? ¿Cómo tú vas a salir de que la canasta está bajando y que los precios han estado bajando? Porque los combustibles, algunos de ellos, que no son todos, bajaron un peso y dos pesos. Hito, por favor. Hito hizo historia con una famosa fórmula cuando era un dirigente de la oposición, cuando quería llegar al gobierno, que Hito decía que él tenía una fórmula criticando a la gestión del PLD de Danilo Medina, que cuando llegara, los combustibles automáticamente iban a bajar. Y resulta que la gente se ha burlado de Hito porque los combustibles y la famosa fórmula de Hito nunca se han aplicado. Y ahora viene con esta. O sea, Hito se está convirtiendo en un gran comediante realmente. Realmente, por eso es que yo digo, a la gente hay que verlo en los hechos, no de lo que dice de boca, en los hechos.